Ataques de 2 Las pruebas de Osiris han vuelto. Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa, un pase impecable, alguna de las armas, lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros. No utilizan trucos ni cheats si tienen más de 9500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trollscore. He leído alguna de ellas y, hacedme caso, están contentos con sus servicios porque lo hacen bien. Así que si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Y si enteráis ahora, tendréis un descuento de 5€ en el pase impecable de las pruebas de Osiris. Link en la descripción. Comenzamos el vídeo con mis recompensas del faro y un poco la explicación de estas. La verdad es que tuve muchísima suerte con el francotirador que me tocó, ¿vale? Porque, como os digo, farmear estas armas no es cosa fácil. Tienes que sacarte un impecable y, wow, la semana pasada probablemente me tocó el peor de las armas con las peores ventajas. Al menos era la peor de las armas. Mejor que toqué la peor de las armas con las peores ventajas que la mejor con las peores. En fin, este francotirador, la verdad, creo que no me podía tocar mejor personalmente, según lo que me gusta. Tenemos celeridad, ¿vale? Que aumenta adquisición de blancos, velocidad de manejo y reducción de temblor cuando eres el último de la escuadra. También mira instantánea y también ese otro par de cargadores y el cañón con el que puedes variar que, la verdad, son muy buenos. Por cierto, ahí tenéis elegido de Kalos. Muchas veces me preguntan si Shader es el que le pongo a mis armas experto. Luego, al mejorarla, aumenta todos los estados. Y no sé si os habíais fijado, ahora, por cierto, estaba cambiando ya para irme a echar otra partida. De todos modos, no sé si os habíais fijado que el arma también tenía obra maestra de velocidad de recarga en un francotirador. Bueno, al menos a mí, personalmente, creo que no me podía haber tocado mejor. Luego, también tocó un nuevo modificador que no se puede usar actualmente. Si os vais al apartado de modificadores, están todos los expertos que han salido hasta ahora, salvo el que hemos desbloqueado antes. Que habéis visto que apareció un segundo ahí. En fin, ese modificador supo que estará aquí en colecciones para mostraroslo. Bueno, aparentemente, los modificadores expertos no aparecen en colecciones. Supongo que esto es un error, pero es en plan... ¿What the fuck? O sea, ¿por qué nos...? Mira, el caso, ese modificador en particular, hace que las armas expertos a las que se los apliques tengan un tiempo de carga mucho menor. Pero eso, hablando en particular de los fusiles de fusión, ¿vale? Con lo que aún no podemos utilizarlo, porque hasta ahora tenemos este, tenemos el explorador, tenemos el automático y la escopeta, que la tengo, me parece, con otro personaje en versión experto. ¿Vale? Y otra serie de modificadores. Pero el modificador que ha venido esta semana solo se puede usar con fusiles de fusión. Así que habrá que esperar, supongo, a la próxima semana que venga el fusil de fusión experto. A menos que traigan el rocket. Pero bueno, sí, espero que sea el fusil de fusión. Así podemos probarlo. La verdad, eso puede estar muy bien ese modificador, dependiendo de la velocidad a la que podamos disparar con el fusil de fusión. Siendo experto, espero algo bueno. Ahora, hablando un poco del mapa, mucho mejor. Mucho mejor que la semana pasada que tenía tantos spots tan cerdos. Y además, es como que la gente se sentía más tóxica, por lo general. O sea, uff, el fin de semana pasado fue uno de los peores en toda la historia de las pruebas de osiles. Pero esta semana el mapa está bien. Está bien. Y no he visto tanta gente tan tóxica, en plan, tantas arbalestas y tantas vainas de esas. Y bueno, eso lo vas a ver siempre. Vale, porque al fin y al cabo es meta. Hay que aceptarlo. Y por cierto, eso es como un pequeño estigma que tiene que resolver la comunidad, creo yo. Quiero decir, hay montones de armas cerdas. Hay montones de meta. Y la gente se raya muchísimo por ellos. Y es en plan... Es lo que hay. Vale, o sea, a mí tampoco me gusta enfrentarme a arbalestas o tener que sacarla contra un equipo que solo trae bastiones o arbalestas o cosas de esas. Pero hasta que Bungie no actualice el juego, tampoco es que podamos... O sea, es como que es culpa de Bungie. Vale, tenemos que unirnos todos los que nos estamos cabreando entre nosotros por usar putas mierdas, ¿sabes? Y de ahí decirle a Bungie, oye, actualiza el pinche juego, ¿sabes? Y de todos modos, pues no rayaros tanto. Sé que hay mucha gente rayándose por armas cerdas y es en plan... Lo entiendo, porque a mí también me fastidian, pero... Esperemos que Bungie lo actualice pronto. Y ya está. Y bueno, también hay que decir que por muy cerdas que sean las armas, si no tienes un poco de skill... Bueno, sabes que mejor en eso me callo porque pillas un bastión y cualquiera con eso. En fin, mira, suelten las pruebas. Esta semana está mejor, así que espero que os toquen buenas recompensas también. Pese a estar tan bien las pruebas este fin de... En comparación con el anterior, siguen habiendo problemas. Rudy, este güey, apenas unas horas después de que lanzaran... Aquí lo veis, esto lo publiqué a las 6 y 20. Apenas unas horas después me comentó que le habían hecho dos dedos. Para los que no lo sepáis, básicamente es que le tiran la conexión, ¿vale? Le tiran de la partida. Es un problema, es un problema. Para los que no lo sepáis, Bungie ya respondió a esto. Vale, os voy a leer lo que dijo. Aquí lo tenéis. La protección frente a ataques dedos para los jugadores de Destiny 2 en todas las consolas. Me parece que en PC ya hay protección dedos actualmente, creo. Dice que llegará durante la temporada 13 a consola. Se queda en apenas 31 días, si es que la lanzan a primer día de la temporada, tendremos esa actualización. Y ya podréis dejar de preocuparos por esos ataques dedos. Porque es que es una putada, o sea, cualquiera que le ocurra esto. Ya aunque sea sobre la tercera victoria, ya te quitan las ganas de jugar las pruebas. Porque es que no mola nada perder por eso. O sea, ya fastidia un montón a veces la de gente que te puedes encontrar en las pruebas. O depende de la suerte que puedas tener, lo que sea. Como para que además te ocurra esto. Así que sí, 100% tienen que tratar este tema pronto y resolverlo. Y bueno, parece que será la próxima temporada, esperamos que a primer día. Y ahora, esto es importante también. Esto no sé si en consola ocurre tanto ahora. Porque Bungie demandó a una gran web que estaba dando servicios básicamente de hacks. Estaba proveyendo a la gente con hacks. Y la demandó y desde entonces redujeron un montón la cantidad de hackers que hay. Pero aquí básicamente lo que os quiero mostrar es que siguen habiendo hackers. Y estos gráficos lo demuestran muy claramente, ¿vale? Entonces, el hacker del que estamos hablando, por cierto, este es Locked Up, ¿vale? Que ha pillado a este hacker. Este a veces se dedica a eso, a investigar gente para saber si son hackers y eso. Tendréis link abajo en la descripción. De todos modos, lo que nos fijamos aquí es este Mangaleri con 1222 que iba jugando antes. Ahí va a 29, pero igual sigue siendo un nivel muy, muy bajo. Sobre todo para las pruebas de Osiris. Un KD muy, muy alto para tener un nivel tan bajo y solo un pase impecable, ¿vale? Además también, luego lo checa y esta temporada es la única temporada en la que ha jugado las pruebas. O sea, básicamente se acaba de hacer la cuenta. Un nivel muy bajo, solo un pase. Este KD, o sea, esto ya es súper sospechoso para empezar. Pero luego nos vamos a las armas y aquí ya esto es confirmación. O sea, 90% de precisión de tiros a la cabeza con el mano firme. O sea, no. No, o sea, esto ya es 100%. Está utilizando trucos de algún tipo. Y luego tenemos con el adorado un 95% de precisión a la cabeza. Con el francotirador aún, ¿vale? Hay gente muy buena que alcanza los 90 y pico por ciento. ¿Vale? El adorado lo podemos pasar, pero el mano firme no. O sea, mano firme con 90% no, tío. Eso es exagerado. Eso son luces rojas. Ahora lo está comparando con algunos de sus colegas, ¿vale? De los mejores jugadores del mundo también. Como veis, tiene 403 pases impecables. Entonces, este wey tiene menos KD que el de antes. Aunque, bueno, con un pase del de antes. Bueno, como que el KD podemos olvidar el de antes. De todos modos, aquí veis que con verdadera profecía tiene un 40%. 40%. Comparándolo con el de 90% de antes, que solo tiene un pase. Acaba de empezar a jugar esta temporada. Tiene el nivel más bajo. ¿Sabes? Luego lo compara también con más gente, me parece. Aquí tiene 60%. Otro que es muy bueno, tal. Sí. 90% luces rojas demasiado exagerados. Así que sí, o sea, 100% siguen quedando cheaters, hackers por ahí. Espero que no os encontréis muchos. Pero esta es la forma en la que podéis identificarnos, ¿vale? Si queréis reportar a alguien y estar seguros de que están haciendo trampas, este es el modo, ¿vale? Podéis checar en Trials Report, ponéis su Gamertag y podéis fijaros ahí en la cantidad de tantos porcientos que tiene. Y bueno, ahí hay muchas cosas que os pueden llamar la atención y saber si es un hacker o no. De todos modos, espero que Bungie se tome aún más seriamente. Este tema, como os he dicho, ya banearon varias webs que se dedican a dar este tipo de hacks, ¿vale? Así que hay muchísimos menos que antes. O sea, eso es una realidad. Hay muchísimos menos que antes, pero tienen que seguir trabajando en ello. La protección de dos, como nos dijeron, pues para la próxima temporada y en fin. Esperemos que estas actualizaciones lleguen antes que después. Sobre todo para aquellos que estáis teniendo tantos problemas en las pruebas, en serio. Si estáis teniendo muchos problemas, la verdad, mucha suerte. Porque sé que hay gente que aunque le digas que no lo va a dejar, mucha suerte en las pruebas igualmente. Pero sí, o sea, hay veces que hay que dejarlo hasta que Bungie de verdad la arregle. Y es una pena porque hay mucha gente que quiere las recompensas del pase, pero bueno. Es la situación que tenemos actualmente, ¿vale? Hay que dar nuestra opinión, ¿vale? Comentársela a Bungie, sobre todo hacer saber lo que pensamos. Y esperar que hagan lo mejor para el juego. En fin, con eso terminamos el vídeo de hoy. Así que mis bendiciones. Espero que os vayan bien las pruebas. No os encontréis hackers ni de dos. Que tengáis buenas recompensas. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis porque si no nada de eso funciona, ¿vale? Y bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Checaos otro mientras tanto y sí. Adiós. Adiós. Adiós.